Los sueños son ideas que nos llaman desde el futuro y por lo tanto hay que convertirlos en metas. Metas que sean atractivas, exigentes, metas que sean alcanzables. Creo mucho en los sueños. Tener un ideal al que alcanzar. Incluso me gusta ir respetando las cuotas que me llevan al sueño final. No. Me van a ver jugando al fútbol para que puedan comprobar cuál era mi patrón creativo. Estamos en México 86. Se juega la semifinal de la Copa del Mundo Argentina-Bélgica. El que empieza la jugada es Diego Armando Maradona y no es por presumir, pero el que la termina soy yo. Diego Salairoso, atención, peligro. Sale Fafel, servicio para Valdana. Le rola. Increíble. Diego no tenía defecto. Te regalaba un gol, tú lo fallabas y él te aplaudía. Yo, que era el aplaudido, estaba humillado. ¿Qué hice? Lo que había hecho toda mi vida. Quedarme con el tercer arquero de la selección argentina a entrenar todas jugadas parecidas a esta en donde me repetía tranquilo, tranquilo, tranquilo. Llegó el día de la final. Es increíble la fuerza del sueño. He pasado 30 años soñando con marcar un gol en una final de la Copa del Mundo. Y llevo 30 años recordando que marqué un gol en una final de la Copa del Mundo. Cuando miro imágenes de aquel gol, me cuesta reconocer que soy yo quien lo mete, quien lo marca. Sin embargo, cuando lo soñaba, era indiscutiblemente yo. Recibo la pelota en mi propia área. Un jugador alemán intercede. La pelota llega a Diego, de Diego al negro Enrique. Yo hago una larga diagonal y me reencuentro con la pelota. Y solo tengo que pensar en el portero de Alemania. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Jorge! ¡Argentino! ¡Valdano! ¡Jorge Valdano! ¡Jorge Valdano! Hay impactos en la vida que te sobrepasan. Yo creo que la felicidad tiene un límite, y cuando sobrepasa ese límite es el momento, esto no puede estar pasando nada. De haber metido el gol que fallé en la semifinal, seguramente no hubiera metido de la misma manera el gol que marqué en la final. El error enseña mucho, y si somos capaces de convertirlo en una escuela, salimos mejorados de la experiencia. Después de muchos años de esfuerzo, incluso de sacrificios, los sueños siempre me dieron energía para seguir hacia adelante. Yo no miro para atrás, soy algo alérgico a la nostalgia. Para mí la vida está ahí adelante, es lo único que me interesa.